Se negaron a transitar por el camino que pasaba por delante de la casa de Nahum y poco después lo abandonaron por completo. Arguían que se debía a la extraña vegetación que crecía por allí. Los árboles frutales florecían con extraños colores y entre las piedras del suelo del corral crecían unas plantas tan extrañas que hubiera sido necesaria la presencia de un botánico para catalogarlas. Exceptuando el verde del follaje no se distinguía otro color normal en todo lo que alcanzaba la vista. Por todas partes refulgían colores nerviosos y centellantes con matices malsanos y primarios sin parangón alguno con los conocidos en la tierra. Las disentras ascendían provocativas como una tétrica amenaza y las sanguinarias reventaban lujuriosas en toda su perversidad cromática. Para Amy y los Garner todos aquellos colores resultaban de alguna manera conocidos. Obedecían al patrón de los que ya habían visto en el quebradizo glóbulo que estaba en las entrañas del famoso meteorito. Nahum volvió a sembrar la parcela que tenía en la ladera pero se cuidó muy bien de tocar las tierras que rodeaban la casa. Sabía que sería inútil y decidió aguardar a que las plantas silvestres que crecerían en el verano acabaran por consumir el veneno del suelo. Había logrado un cierto equilibrio espiritual para enfrentar cualquier nuevo mal que se abatiera sobre él y los suyos porque estaba hecho a la idea de que a su alrededor había algo al acecho. La circunstancia de que los vecinos rehuyeran de su casa lo había afectado pero más disgusto le había producido a su mujer. Sus hijos también recibían parte de la exclusión pues en la escuela invariablemente les llegaban ciertos rumores acerca de la familia. Tadeus, chico de una gran sensibilidad, resultaba el más afectado. Hacia mayo renacieron los insectos con lo que la granja de Nahum fue invadida por un constante barullo de zumbidos. La mayor parte de aquellas criaturas presentaba evidentes modificaciones respecto a su tradicional aspecto, cambios que podían extenderse a cuando se supiera acerca de sus hábitos. Los Garner se dieron a observar durante la noche, en principio sin saber muy bien por qué, y así pudieron verificar que cuanto decía Tadeus con respecto al movimiento de los árboles era absolutamente cierto. Una noche la señora Garner, al mirar por la ventana, descubrió las voluminosas ramas de un gran arce moviéndose, de una manera significativa, pese a que aquella noche era de una quietud absoluta. Pensó que tal vez el fenómeno obedecía al movimiento interno de la savia en el árbol. En efecto, algo extraño ocurría con todo lo que crecía en la naturaleza. El próximo descubrimiento no fue patrimonio de los Garner. El acostumbramiento había ido embotando sus sentidos y los que ellos ya no lograban discernir, pudo descubrirlo el tímido vencedor de molinos de viento de Bolton, quien por completo ajeno a las historias que circulaban sobre aquellos parajes, dio en pasar despreocupado por allí. Lo que el hombre refirió al llegar a Arkham, alcanzó a merecer un comentario en la Gasset, y de este modo todos los granjeros de la región, entre ellos Nahum, vinieron a enterarse. Era una noche muy oscura, y la luz de los faros del carruaje no proyectaba demasiada claridad. Sin embargo, existía una granja donde la oscuridad era menos densa. Debía tratarse sin duda de la de Nahum. Por encima de toda la vegetación, hierbas, hojas y arbustos, se distinguía una pálida, aunque perfectamente identificable luminosidad. En determinado momento, un fragmento de esa luminosidad pareció introducirse supersticiamente en el establo que estaba junto a la cuadra. Por ese entonces, la hierba silvestre parecía mantenerse al margen de los extraños fenómenos, por lo que se dejaba que las vacas pasieran en total libertad. Sin embargo, a fines de mayo la leche comenzó a agriarse. Fue el aviso para que Nahum se llevara las vacas a la ladera, con lo cual todo volvió a curso normal. Poco después, los cambios en el pasto resultaron evidentes. El verde se volvía gris, y las hojas se tornaban en extremo quebradizas. Por entonces, Ami era el único que se atrevía a visitar a su vecino, pero la frecuencia de las visitas era cada vez más esporádica. Al terminar el año escolar, los Gartners se vieron prácticamente aislados, aislados de cualquier contacto con el mundo. Solo muy de tanto en tanto.